Vamos a la parrita número uno, señoras y señores, con ustedes, muchas gracias, se viene el grupo favorito para uno de ustedes, para la linda gente previosa de Rico Agustino, la gente de la favela, la gente de la tercera zona con mucho cariño, listos señores, la parrita número, 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 número uno, para ti, abu, con mucho cariño, abu, chao. Señoras y señores, les invitamos a presentar, la parrita número, 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 número uno, Música 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 Señoras y señores Y todo el mundo Para Alison, Chabela y Doris Con la manita para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y se Sigan Y se lo pide Y se lo pide por ahí Y se lo pide por ahí Toma Salud, Doris Elis Toma, te escucho Chabela Yorji Por los queridos de Aja, que es feliz, camina en los cabellos Por los queridos de Aja, que es feliz, camina en los cabellos ¡Vamos! Chiebre, venía, que no se me gustó, me llamo Chiebre, venía, que no se me gustó, me llamo ¡Díselo! Tanta promesa sin desierto, se muestra solo por ti Tanta promesa sin desierto, se muestra solo por ti ¡Joquito! No me vuelves a amanecer, porque me voy te asco a ti ¡Joquia! No me vuelves a amanecer, porque me voy te asco a ti ¡Díselo! No me vuelves a amanecer, porque me voy te asco a ti ¡Te dejan, te dejan, te dejan, te dejan! ¡Paquito! ¿Qué padre va a cruzar? Para Paquito y su amor, Sonia, con mucho cariño ¡Paquito! 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 Laís Y Héctor Los esposos Para Eli Para Eli La gente maravillosa La gente de la cachina La cachina, Eli La victoria Con mucha galería Para ti Y ahora De todos los esposos Ly ¡Díselo! Ayer por la tarde, me grito a la sangre, ayer por la tarde, te dije que pasas tú, me ha perdido, te veo que te va a dar, 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 te veo que te va a dar. Te veo que te va a dar, 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 te veo que te va a dar ¡Propagando duermia! Ahora sí ¡Penetigo, muchacharillo, señoras y señores! ¡El querido del pueblo! ¡Y del pueblo del pueblo! Viniculano, llamando azul ¡Con sentimiento! ¡Y como dice, como dice! ¡Todo junto! ¡Arriba! ¡No se encuentran conciencia! ¡Y llorando! ¿Por qué me dejaste? ¡Y llorando! ¡Regresa mi vida! ¡Regresa! ¡Mi amor te quedaré! ¡Regresa mi vida! ¡Regresa mi vida! ¡Regresa! ¡Mi amor te quedaré! ¡Vale y se echa a verla con cariño! ¡La gente es la victoria! ¡El Agustino! ¡La gente es la favela! ¡Gózalo, gózalo! ¡Todo con la vida! ¡Sorrito! ¡Ven ahí! ¡Una más! ¡Nos vamos! ¡Un temita más! ¡Muchas gracias! Ok, señoras y señores El público quiere seguir tomando su rica cervecita Queremos un día de hoy Complecerle un temita más Para algunos de ustedes De parte de la China Con mucho cariño De parte de mi gran hermano Que está allá en su gran elomático En esta bonita noche Innovidable Para mi compa Con mucho cariño Para toda la linda gente bonavidosa La gente rico La favela La gente De Rico Agustino Ok, señores ¡Un temita más! ¡Un temita más!